En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos al oído? Buenos días, Julio. Estamos al oído del cinismo y de un país que parece decir que ser corrupto sí paga. ¿Dónde nace la corrupción? Esa pregunta que tal vez muchos creemos que de la cotidianidad hay de un tema netamente rural mezclado con una ausencia de valores. Es esa ley del uy que abeja cuando se pasa por la onda de otro. Es eso de los colombianos y de que tenemos una malicia indígena. Es casi como que las finanzas del país son la caja menor de los políticos de turno. En la actualidad tenemos una crisis y no por nada diferente al agotamiento de sentir que no hay un solo partido que se salve. No hay un gobierno en el país que salga inmune frente a este virus. En ese panorama se dio la locución del presidente Gustavo Petro, una locución que eso sí resultó mejor que sus trinos, en la que hay que decir que se encuentra una narrativa creada por sus estrategas, basada en una línea emocional que increíblemente lleva al presidente del gobierno del cambio, en el que han pasado todos los escándalos posibles, hablar de la corrupción de su gobierno como si fuera la de otro. Es decir, Gustavo Petro hablando del gobierno de Gustavo Petro, pero sin que parezca. Se olvida que es él la persona que estuvo en campaña con quienes han llegado a hacer de las suyas al gobierno y que además los llevó a su gabinete. Señor presidente, un mínimo de responsabilidad y de autocrítica frente a lo que está sucediendo, especialmente porque todos los escándalos de corrupción y de irregularidades que hay, en algún punto de ese gran nido de hilos, el que aparece siempre es usted. Luego, la vergüenza que se viralizó en redes, el video de Olmedo López, un ampón de quinta que junto a Schneider Pinilla están estratégicamente acomodando todo. Y entonces el señor va a la fiscalía, sale lavado en una pureza, en un video, a pedirle perdón al mandatario. ¿A quién le cabe esto en la cabeza? Es decir, exculpando al gran presidente del cambio, su mensaje repleto de simbolismos muy bien planeados, como abro comillas, estoy en oración, diré toda la verdad, comillas. Mil veces cínico porque jugaron con el agua de los niños de la Guajira. ¿No será que primero debería pedirle perdón es a los niños de las comunidades Guayú por robarse y desangrar esos recursos? Disculpen, pero este es el gobierno de lo más cínico que hemos visto. Cerramos diciendo que en dos años llevamos diez escándalos de ilegalidades y de corrupción, en los que los protagonistas no han sido nadie diferente que los familiares del presidente, incluso su hijo, su hermano, su nuera, su jefe de campaña, su directora del DAPRE, ex directivos, sus ex ministros, embajadores investigados, para que ahora nos diga que esto es ajeno al señor presidente. Que los corruptos son otros y que es una simple víctima, porque eso sí, esto es un golpe blando. Incluso ahora posan de ser ellos quienes destaparon todo cuando fue la prensa a quienes ellos llaman enemigos. Cierro diciendo que el Gustavo Bolívar de hace ocho años estaría en las calles llamando a otra marcha anticorrupción, exigiendo respuestas a este gobierno y llamando a un voto en blanco luego de ver cómo decepcionaron al pueblo. Soy Catalina Suárez, a su oído.